La formación morada ha colgado un mensaje en sus redes sociales para atacar a la presentadora después de que Almeida anunciara que ha sido elegida para recibir este reconocimiento. Como cada día 15 de mayo, en San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid hará entrega de las medallas de honor que cada año reparten a diferentes personalidades del mundo de la política, la sociedad o el deporte. En esta ocasión, entre esos elegidos, destacan la periodistana Rosa Quintana o la cantante Alaska. Así lo ha hecho saber el propio alcalde de la capital mediante un mensaje en Twitter. José Luis Martínez Almeida ha elogiado a ambas por ser dos mujeres que defienden diariamente la libertad de expresión, y de prensa frente a las corrientes censuradoras que nada tienen que ver con la sociedad madrileña. La primera reacción oficial respecto a la noticia por parte de la izquierda ha llegado de la mano de Podemos, que ha colgado en sus redes sociales la votación de sus premios Lince, en los que una categoría llamada el excremento del Lince está dedicada a periodistas que son críticos con la formación morada. Entre ellos, están a Rosa Quintana. Por ello han animado a sus seguidores a votar por la periodista de Telecinco para que así gane dos premios. Esta ha sido la primera reacción de muchas que llegarán por parte de la izquierda, que no van a tardar mucho en echarse encima de Almeida y criticar estas decisiones. Unas decisiones que, por otro lado, fueran las que fueran también habrían sido vistas con malos ojos por parte de los principales rivales políticos del actual alcalde, y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que, a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, las encuestas obligan a la oposición de ambos a agarrarse a cualquier clavo ardiendo y este es uno de esos casos. Los representantes políticos de estos partidos de izquierda no han reaccionado por el momento, pero sí lo han hecho gran cantidad de tuiteros afines a ellos, atacando la publicación en Twitter de Almeida y muchos de ellos, como viene siendo habitual, faltando el respeto e insultando al Edil madrileño. Hay que aclarar que hay dos tipos de premio, la medalla de honor de Madrid y la medalla de Madrid, de menor rango. Todo y con ello, además de la presentadora y la artista, el máximo honor recaerá también, a título póstulo, en el Chor Rodríguez García, conocido como el Ángel Rojo, quien fuera alcalde de Madrid durante un período de tiempo en la Guerra Civil. Junto con ellos tres, este jueves se han anunciado el resto de personas e instituciones que recibirán el honor de las medallas de Madrid en el día de San Isidro.